Otra la nueva que se va haciendo en los ruedos de jileteada El hombre que viene de los pagos de Villa Nueva Allá donde se levanta a la orilla del río Calabuchito en Estatuilla En honor al primer campeón argentino Sí, lo nombré, aquel Onín Centero que guarda tanta historia De ese pago viene el hombre El hijo del Martín Désa que hace tiempo salió Con un bolsito del hombro a recorrer distancia el campo de jileteada Y hoy su hijo sigue llevando el apellido En los campos de jileteada Su padre después retirado por un accidente El año pasado allá En los pagos de Entre Ríos Que lo descarga dos meses en cama Hoy su hijo representa al pago salió el medio litro Las manos de adelante Ahora sí, se colgó la mitad del campo Le va entregando la rienda y lo festeja con la rebenca Estás a los aplausos en el pago de Praga Va por la mitad del campo comprando un tiempo de...